4, 3, 2, 1, vamos Derecha 3 patina y 80 Izquierda 3 lenta, doble y patina Esta es lenta, doble y patina Y 30 Derecha 2 lenta y patina, 15 Lenta y patina, 15, así, corgaza, vamos Izquierda 3 lenta y 15 Muy bien Derecha 3 larga y 20, larga y 20 Izquierda 2 aguanta Izquierda 2 aguanta para tarde y derecha 2 rápida Ojo, eh Derecha 2 rápida, izquierda 2 rápida Para derecha 3, derecha 4 lenta, estás lenta, eh Lenta, izquierda 4, 160 vistos Derecha 3 barola, eh, ojo, eh, ojo, eh Izquierda 3 larga y 20 Derecha 3 y 15, ojo, eh Izquierda 3 doble y patina, doble y patina 120, 20, perdón Esta es doble y 20 Derecha 3 rápida, 30 vistos Derecha 5 y 60 vistos Derecha 5 y 40, estas 5 y 40 Derecha 4 rápida, no morder, eh, no morder, 50 Derecha 5 y 20, estas 5 y 20 Fondo, izquierda fondo, 160 vistos Izquierda 5 y 20, parada izquierda 4, eh, parada izquierda 4 y 40 Derecha fondo y 60 Derecha 3 lenta, ojo saca, ojo saca Muy bien Izquierda 4 rápida, casi larga y 40 Derecha fondo y 120 vistos, ojo por aquí, ¿vale? Izquierda fondo y 60 vistos Esta es fondo y 60 vistos Izquierda 5, 50 Cuidado, eh, izquierda fondo, para derecha 5, 30 Esta 5, 30, para derecha 4, seguido, izquierda 4 rápida Ojo, eh, ojo esta 4 rápida, 20 Derecha fondo, para izquierda fondo, casi larga y 20 Izquierda 4, para derecha 4 y 15 Esta es derecha 4 y 15 Derecha 4 y 20 Izquierda 4, casi larga y 100 vistos Esta es casi larga y 100 vistos Izquierda 5 y 50, esta es 5 y 50 Derecha 5 y 20, ojo, eh, y 5 y 20 Derecha 4, derecha 4, eh, ojo Izquierda 3 rápida y 20 Esta es rápida y 20 Derecha 5, casi larga Y frenando izquierda 3, eh, frenando izquierda 3 Derecha 3 y 20 Izquierda 4, para derecha 4 se estrecha 4 se estrecha, y ojo, eh, rasante y salta Allí, el segundo salta y 20 Izquierda 3 lenta, 3 casas 80 vistos Derecha 3 te saca, eh, cuidado, eh Te saca Derecha 4, para izquierda 4 Para izquierda, para derecha 3 rápida Izquierda 3 y 20 Ojo, ojo Derecha 4, larga Esta es larga Y frenando izquierda 3, casi larga Esta es casi larga, eh, y 20 Ojo esta, eh, derecha 4 rápida y 15 Y fondo hasta la señal Pondo hasta la señal, búscala En la señal 20 más En la señal 20 más, izquierda 5 y rasante Frenando 40 Derecha 4 y 20 4 y 20 Otra 4 y frenando izquierda 3 rápida y 60 Esta es 3 rápida y 60 Derecha 5 Rápida, casi larga Posible fondo Fondo, fondo Vale Izquierda 2, 120 vistos Derecha 2 y 20 Izquierda 4, 40 Derecha 4 rápida, muy, muy larga Y 30 Esta es muy larga y 30 Izquierda 3 y 10 Ojo que hay pocos metros después de esta, eh 10 Derecha 4, 40 Ojo, eh 4, 40 Izquierda 3 frenando y 10 Y derecha 2 rápida y 40 Ojo, ojo aquí Izquierda 3 y 10 Esta es 3 y 10 Y derecha 4 frenando, no morder, eh No morder esta Arquetas Izquierda 2 lenta y mala Vamos, acelera Vamos con esta, ¿vale? Izquierda 2 Cuidado Muy bien, Chilín 6 Va, joder Bien, Chilín